Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muy buenos días a todos. Me gustaría empezar el episodio de hoy con una pregunta, o mejor dicho, varias, y es que ¿cuántas veces no te han invadido los nervios solo de pensar en hablar en público? ¿Qué hay de ese examen oral, ese tema que tuviste que cantar en la oposición o ese discurso de boda que tu hermana te pidió dar? Esa otra ocasión en la que te armaste de valor para ir a hablar con tu jefe o aquella otra en la que sacaste el coraje de no sabes dónde para invitar a esa chica a una copa. No os tengo enfrente, pero intuyo que, como yo, te has reconocido en alguna de las situaciones anteriores. Y esto es algo de lo que nuestra invitada de hoy sabe un poquito bastante. Ella es Mónica Galán, experta en comunicación, oratoria y comportamiento no verbal. Ha formado a equipos y directivos de grandes compañías como la Agencia EFE, ADECO, Sephora, Ikea y Sony, entre otras. Y enseña habilidades escénicas y técnicas vocales a oradores profesionales, formadores, presentadores de radio y televisión y empresarios independientes. Además, es autora del libro Método Bravo, donde encontraremos claves para hablar en público de una forma más eficiente y persuasiva. Y con esto, creo que despejo la primera incógnita del Método Bravo, la B de Bienvenida. Gracias, gracias y gracias por estar aquí hoy. Mónica Galán. Un placer, un placer. Y vamos a la R. Reconocimiento a ti, a tu podcast, a todo lo que estás haciendo, a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, que les doy la doble. Gracias. Y ahora que se puede y digitalmente no contagiamos, pues aprovecho para darles un beso, eso sí, digital, virtual, pero un beso enorme y un abrazo de esos que a veces se echan de menos, ¿verdad que sí? Así que es el momento de conectar desde la comunicación, desde las ganas. Así que, Miriam, felicidades por este programa. Bueno, Mónica, la verdad es que me alegro un montón de que hayas aceptado la invitación, porque creo que al final todos somos seres sociales, ¿no? Y de alguna manera nuestra comunicación es la herramienta que los demás tienen para hacerse una idea de nosotros, ¿no? De a quiénes tienen delante. Ya no solo tu audiencia cuando estás en un escenario frente a un público, sino también, pues, en una entrevista de trabajo o incluso en una charla de sobremesa con algún conocido. Entonces, qué importante manejar la comunicación, ¿no? Es que además no nos queda otra, porque tú decías, la imagen que otros se forman del otro exclusivamente, de cuáles son sus filtros, sus creencias, sus experiencias previas, ¿no? Si de repente a mí alguien por estas gafas que yo llevo le recuerdo a su tía Enriqueta, la del pueblo, que le trataba fenomenal o fatal, pues hay una parte condicionante del recuerdo que pueda tener esa persona o de incluso la pauta inconsciente que le salga, que como ves, no depende de mí. Quizás que le recuerdo, espero que a su tía guapa del pueblo, pero yo tengo poco que hacer. Eso sí, una cosa es lo que yo le suscite al otro en cuanto a cuáles son sus creencias, sus valores, sus patrones. Y otra es la que yo sí puedo hacer, porque me parezca quien me parezca, hablando o físicamente, cuando yo me relacione con la otra persona, cuando comunique con la otra persona mi mensaje, pues será mi capacidad de hacer entender ese mensaje y comprender que todo comunica, no solamente la imagen que ahora hablábamos, ya sea digital o real, en el mundo en el que nos movemos todavía, aunque sea ataviados con la mascarilla. Pero cómo cuido mi mensaje, cómo facilito esa comunicación, sí depende exclusivamente de mí, Miriam. Y hay una parte ahí en la que yo considero que nos hemos hecho más responsables con el tiempo y que haya funcionado el método Bravo, para mí es una prueba evidente de ello. Y es que ser más consciente de tu comunicación te hace más capaz, más fuerte, no solamente más responsable de aquello que dices, sino de cuál es el impacto que va a generar eso que dices. Y en ese aspecto estoy súper contenta de haber acompañado a tantas personas a que sean más capaces de transmitir eso que desean. Así que feliz, feliz de darles truquitos ahora en tu programa a la gente que nos escuche. Decías que todo comunica y hablabas también de impacto. Y yo me pregunto qué difícil, difícil hoy en día, ¿no? En un momento en el que estamos sobresaturados de información y que, como dicen, en un momento en el que el tiempo es oro, parece que la atención es diamante. Pocas veces me parafrasean, entonces yo ahora ya he notado el guiño y te lo agradezco. La atención es diamante, es una de las cosas que más he dicho desde que creé el método Bravo. Porque fíjate, al final el tiempo nos toca invertirlo y no lo podemos parar. Algunos nos gustaría, ¿verdad? Sobre todo aquí, en el final de los ojitos, nos gustaría a veces parar el tiempo y que no se notara. No, qué va. Envejecer es una alternativa maravillosa a algo mucho menos agradable. Y sí que me gustaría decirte, ¿la atención es diamante? Pues claro que sí. En un momento en el que va todo tan rápido que el tiempo lo tenemos que invertir. Yo te decía hace unos minutos con felicidad que me he recorrido la ciudad en taxi para llegar a esta entrevista que me hacía especial ilusión. Y al final el tiempo lo tienes que invertir lo más posible a tu favor. Pero es que ¿a quién le dedicas la atención? Lo que yo he hecho en el taxi o este rato que he apagado todos los dispositivos para poder estar al 100% contigo y con tu audiencia, pues es algo que tienes que hacer de forma consciente. Otra vez, como ves, aparece la palabra. Y hay que elegir conscientemente a quién queremos dedicarles atención. A veces hasta a nosotros mismos en nuestra comunicación. Y eso ha cambiado, es diferencial la manera en la que no solamente transmitimos sino recibimos los mensajes, Miriam. Es fundamental. Sí, hablabas de elegir y bueno, de toda esa información con la que competimos, ¿no? Que está ahí fuera. Pero luego también yo creo que competimos con esa otra que está en nuestro cerebro, ¿no? Que muchas veces podemos estar manteniendo una conversación con alguien, estar presente de cuerpo, pero nuestra mente inconscientemente se va, ¿no? Se va al qué tengo que hacer después, al qué voy a comer mañana. O sea, claro. Lo decías y yo creo que me necesitaba del punto final a tu pregunta, que es, oye, competir con todo lo demás. Y ahora me pones una segunda derivada, fabulosa, Miriam. Es como, vale, oye, hay muchos mensajes, estoy compitiendo. Fíjate, yo que tengo mucho libro de color. Estoy compitiendo con todo lo demás, pero también compito incluso con la idea que tengo en mi propia cabeza. Y pasan los dos sitios. Yo ahora estoy emitiendo el mensaje, estoy hablando yo. Pero cuando estabas hablando tú, de alguna forma yo tengo que competir también con otras ideas de lo que tengo pendiente, de esos recados que tengo por hacer. Y tengo que apartarlos conscientemente para atenderte a ti. Y ahí hay una parte que depende de mí, de cuánto yo sea capaz de apartar esas ideas. Y hay otra parte que depende de ti, de cuánto seas capaz de captar esa atención. En mi propia ejecución del discurso, también hay un no pensar, lo estoy haciendo mal, habrá algo que no sepa explicar, qué estará pensando la otra persona, yo tengo que apartar esos pensamientos y centrarme en lo que sí quiero comunicar. Algo que no sepa explicar, qué estará pensando la otra persona, yo tengo que apartar esos pensamientos y centrarme en lo que sí quiero comunicar. Así que como ves, seas emisor o receptor, hay que tener muy claro qué eliges y por tanto a qué renuncias. Esto no, esto no, esto no, porque esto sí. Es difícil competir con todo lo que hay ahí fuera, es nuestra responsabilidad, dar un mensaje atractivo para que sobresalga. Y es difícil a veces atender por todo lo que tenemos dentro de la cabeza. Y también es nuestra responsabilidad como audiencia elegir qué queremos escuchar. Eso sí, como ves, siempre, 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 la última palabra, nunca mejor dicho, se la doy a la persona que emite el mensaje. Porque no hay, yo lo decía en el libro, en el método Bravo, lo digo incontables veces, Miriam, no hay asignaturas malas, hay malos profesores. O sea, no es tanto que el mensaje sea más o menos atractivo, es como seamos capaces de contarlo. Sí, totalmente. Yo creo que es una cuestión de prioridad hacer. Al final tienes que elegir. Y bueno, empezaba yo la presentación, Mónica, hablando de ese método Bravo, esa B de bienvenida. ¿Qué te parece si en estos minutitos de charla que tenemos por delante nos vas desgranando uno a uno esas iniciales que traen consigo una palabra importante, un pilar fundamental de lo que al final es la comunicación eficaz? Pues mira, te voy a descubrir esas letras porque con ellas puedes crear un discurso en realidad, en poquito tiempo, y con unos resultados muy satisfactorios. Aunque es real, Miriam, que la gente que quiere formarse y completar esas claves de comunicación verbal y no verbal, porque es algo a lo que me dedico, a la detección de la mentira, al lenguaje no verbal, pues es verdad que se acercan más a un programa como Traspasa la Pantalla, que es muy fácil de encontrar escribiendo traspasalapantalla.com. Pero el método bravo es la base de muchísimas de las claves que yo doy en la comunicación y estas cinco letras por este orden son la B de bienvenida, que tú la hacías fabulosamente bien y son las primeras palabras que yo pronuncio sobre un discurso. Eso que quiero contar tendrá un gancho inicial y como yo sea o cuanto más capaz sea de crearlo de forma atractiva, más capacidad de captar esa atención y por tanto de mantenerla. La R es algo que ha pasado inmediatamente después, reconocimiento a la audiencia en el momento en que tú y yo dábamos gracias a las personas que nos escuchan y que nos acompañan este ratito. La A de autoridad es cuando tú has empezado a escribir oye, Mónica, pues no siempre tiene un hueco en la agenda, nos ha hecho un huequito hoy, está, pues mira, ahora mismo vengo de una gran marca de lujo, de perfumes y de moda que le ha dado un impulso a su comunicación, que llevo con ellos ya unos meses trabajando y que realmente quieren una comunicación, toda la compañía. O sea, para mí es un honor acompañarles, aparte de que yo que no me rodeaba de tanto lujo, pues es bonito ver otra clase de mundo, otra clase de circunstancias, es muy curioso y realmente más artístico de lo que innovador, de lo que yo jamás habría esperado. Pero como ves, esa autoridad de poder trabajar pues con grandes directivas, con grandes directivos, con grandes marcas, quizá me diferencia de, bueno, de personas que como yo, en el principio, en los comienzos de mi carrera, pues tratabas de ofrecer tus servicios sin sacarlos de, sin salirte del mercado, pero tratando de diferenciarte, aunque todavía no tuvieras la experiencia. Hoy que sí la tengo, pues experiencia y autoridad podrían ser en este aspecto sinónimos. Y es una parte del discurso en la que no por pedantería ni por quedar por encima de nadie, sino por decir aquello en lo que sí tienes o cuentas con una autoridad, con una experiencia y que te acredita para decir aquello que dices. La V de valor es lo que tú haces en cada uno de los programas, que yo algo de Shackleton escuchaba el otro día que me llamó mucho la atención y había un tema en el que me doy cuenta de que cuando los enamorados, como tú, la enamorada de la comunicación que está todo el tiempo buscando en el podcast, en las entrevistas, aportar más valor, pues esa es la parte que es mi favorita, el discurso, que es aquello que nos hemos estado preparando y si me lo permites es casi un regalo. Por eso les digo que no tengan nervios a la hora de hablar en público porque es un regalo hablar para otros, ¿verdad? Y hay que tomarlo como tal, de ese momento en el que hay quién soy yo para decir esto y tal, habría que traducirlo por, oye, tengo todo el derecho, ¿por qué no yo voy a contar esto que me he preparado para contar? Esa es la V de valor dentro del método Bravo. Y como ves, el cierre pide algo casi de aplauso lento como en las películas americanas. La O de ovación es el momento en el que más cumbre, más zenith del discurso, al menos en la parte emocional del discurso. Para mí tiene que quedar una nota alta y resonante antes del término para que si el contexto es el adecuado pueda haber un aplauso que por lo menos sientan las personas que lo escuchan que ese es el punto final y que por tanto ha de ser recordado de manera excepcional, que es la ovación o cierre del discurso. Pues agradezco que nos des estas pinceladas. Yo desde aquí redirijo a todo el mundo a leer tu libro porque creo que aportas mucho valor y además has sido muy generosa porque me he dado cuenta de que citas muchas referencias, incluso ofreces al lector la facilidad de que tú misma mencionas las redes sociales de esa persona a la que estás citando en concreto. O sea que en este sentido de verdad muchas gracias. Creo que y luego también hay una parte en concreto cuando hablas del reconocimiento el tema de la autoestima que me ha conectado mucho porque creo que quien más quien menos todos nos hemos tenido que enfrentar alguna vez a hablar en público y tendremos que hacerlo en el futuro y muchos de los frenos que encontramos precisamente vienen por la autoestima el sentir ese miedo a quedarnos en blanco a hacer el ridículo a compararnos de alguna manera con estos oradores que vemos en las charlas TED y dices esa vocecita interna tuya de ¿a dónde vas tú? Y de alguna manera vamos eso a la autoestima porque nos comportamos por fuera en consecuencia un poco a cómo nos sentimos por dentro y esto imagino que se reflejará también en la comunicación Pero cómo no yo creo que donde más igual que se refleja en el cuerpo en cómo a veces pues las poses más expansivas y que ocupan más espacio Miriam son poses que tienen que ver mucho más con la seguridad que de alguna forma puede o que tienen que ver mucho más con la seguridad que de alguna forma puede o mostrarse porque se tiene o por la propia inercia de proyectarla ganarlas que es lo que dice Amy Cady en su libro Presencia es una mujer que es fácil encontrar su charla TED es una charla en la que se habla de fisiología de posturología como se traduciría literalmente pero que no decimos en castellano y de la misma forma que en el cuerpo se representa esa seguridad o no en la comunicación verbal en aquello que se dice y en el cómo se dice la parte no verbal también se refleja o no esa seguridad y sabes que sucede que nos están midiendo todo el tiempo por esa seguridad decía que venía de una reunión en la otra parte de la ciudad con esta firma de moda y hablaban de una de las mujeres con más talento de la compañía y como un evento especial que ha vivido en su vida que podríamos decir que ha sufrido en su vida porque no es agradable ha transformado su forma de comunicar o sea que date con la palabra ha transformado su forma de comunicar o sea que date cuenta de que incluso alguien muy seguro por algo que tú suceda en un momento determinado puedes vamos a decir si no perder esa seguridad olvidarla momentáneamente y hay que volver a reconectarla y lo que el gran regalo que yo me he encontrado desde el desarrollo personal con este libro del método bravo que pretendía inicialmente enseñar una secuencia discursiva para que alguien fuera capaz de ordenar sus ideas hablando en público pero que en realidad se ha convertido cada vez más el enfoque que muestro en el método bravo por una forma incluso de mejorar tu autoestima así que algo que me sucede ahora Miriam es que incluso oradores avezados profesionales de la comunicación no tanto porque les falte esa autoestima pero sí que quieren sentirse todavía mejor probar cosas nuevas y por tanto sentirse también más valientes más comprometidos con su propio discurso incluso personas que no tienen a priori un problema de glosofobia de que la hora de glosofobia que como sabes es el miedo exacerbado hablar en público pues incluso gente que no tiene problemas sino más al contrario que quieren proyectarse de forma más profesional probar cosas nuevas pues están acudiendo a las mentorías que tengo en traspasa la pantalla o en el propio método bravo tal cual en el libro y en la página así que muy contenta de ver que no solamente esto es para quienes hemos identificado algún área de mejora sino incluso para las personas que quieren seguir redundando en su profesionalidad comunicativa Sí hablabas de profesionalidad comunicativa y luego también me viene a la mente el tema de digamos el ser natural o sea esa coherencia yo creo que al final la gente conecta más con esas personas que son reales que se muestran tal cual querer guiarnos por las apariencias por el que está bien visto construir una imagen un personaje y al final yo creo que tus cicatrices un poco como decías también leía en el libro sirven para curar las de otros ¿no? o sea que importante también mostrarte con tus luces y tus sombras y además cada vez se ve más mira se puso por un triste tema de moda la palabra vicaria o vicario información vicaria aprendizaje vicario pero no es ni más ni menos lo que nos ha sucedido a muchos me voy a poner a mí misma que en nuestras generaciones aprendíamos valores experimentábamos incluso bueno aprendizajes y sensaciones a partir de pues de dibujos o de series o a día de hoy en mi adultez incluso a través de las películas hoy mismo veía una serie que me encanta con mi marido que me genera una absoluta ternura es una serie en la que se habla del amor romántico pero entre romántico pero entre personas senior ¿no? pues 75 80 años y lo cuentan con una simpatía ya sabes estas series americanas divertidas siempre con guiños frescos pero muy tierna siempre generando un amor como muy tierno como muy blanco ya ¿no? pasado de rosca de pasiones y de amor y más centrada en la ternura y claro a partir de eso esa misma mañana yo que como ves pues seguimos con muchísimo trabajo aún siendo temporada estival también he conectado con esa emoción que es la ternura como te contaba bueno de alguna forma es la otra cara que tú decías ahora oye ¿cómo podemos incluso a veces superar traumas o pasar del miedo al placer incluso escénico viendo que otro lo hace o cuando habla de su propio relato de sus propios logros ¿cómo de alguna forma también podemos vivirlos a través de ellos? esa forma de aprender esa forma de experienciar en tu propia piel lo que otra persona está viviendo en tu propia piel lo que otra persona está viviendo esa empatía capaz del ser humano social que tú describías antes Gregario se llama aprendizaje vicario y para mí ha sido una de las cosas más fabulosas que como entrenadora de conferencistas profesionales me he dado cuenta viéndoles a ellos y a ellas y a sus públicos a sus audiencias ¿a qué me refiero? aquí acompañando a una de las personas más famosas en nuestro país con una enfermedad como es la esclerosis múltiple he visto no solamente como esta persona trascendía más retos y era capaz de crecer sino como su público aunque no estuviera enfermo vamos a decir que por suerte generaba emociones de logro a través del discurso de la persona que yo he ayudado entonces aquí pasa exactamente que tú dices Miriam es de todo menos una fantasía alguien por cómo es el storytelling la forma en la que contando tu propia historia puedes muy parecidas y como pueden ser profundamente inspiradoras eso es una de las cosas más bonitas que he vivido en mi profesión que vivo en mi profesión pues te agradezco que digas estas últimas palabras Mónica la verdad es que me encantaría seguir con esta charlita pero sé que los tiempos son los que son y yo pues por supuesto me adapto a ellos agradecida de verdad porque hayas estado aquí compartiendo este poquito con nosotros y aportando valor y no me gustaría despedirte sin que antes pues bueno nos contaras un poco qué estás haciendo dónde pueden encontrarte y además te voy a dar la opción de como yo empecé con la bienvenida que cierres tú con una ovación ¿no? a esta entrevista pero la ovación te la mereces tú por todo este trabajo porque yo no sé cuánto de consciente a veces es la gente de cantidad de horas que se invierten en contactar con las personas buscar los temas mimarles así que la ovación ya de antemano es toda tuya pero sí decirles que bueno que tengo un programa ahora que para mí es la joya de la corona en el que he puesto toda mi experiencia todos mis aprendizajes estos últimos 12 años y se llama traspasa la pantalla viviendo el contexto que vivimos Miriam seguimos necesitando comunicar a través de las pantallas pero es que además las claves que doy no solamente son controlar la telegenia y hablarle bien a una cámara sino que también son claves que valen para cuando tengamos las oportunidades sea cuando sea ahora en el presente o estaremos en un futuro muy cercano de volver a esos pequeños grandes escenarios cada uno el suyo porque siempre digo que una audiencia de tres puede imponer más que una audiencia de trescientos aunque no me crean a priori luego se dan cuenta de que hay gran parte de verdad en eso y además de decirles eso que me pueden encontrar en traspasalapantalla.com en monicagalán.com está todo lo que hago recogido muchos trucos me he recogido muchos trucos me pueden escribir y ahí me seguirán pues en las redes que más utilizo que en este caso es Instagram siempre me gusta dar claves sobre la comunicación y me gustaría cerrar no sé si tanto de forma de ovación porque esa ya te digo que eres tú quien la merece pero sí decirles que quizá el momento es ahora que cuando pensamos en invertir en otros no nos duele un curso para el niño para que mi marido o mi mujer esté bien hay este cursito este libro y a veces nos cuesta tomar esa responsabilidad y cuidarnos a nosotros mismos así que ojalá este momento reflexivo si me estás escuchando valga para pensar cuando fue la última vez que hiciste algo por tu comunicación ya que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las relaciones y la calidad de las relaciones que tenemos depende directamente de cómo nos comunicamos con nosotros y con los demás pues con esto me quedo Mónica cuando fue la última vez que hiciste algo por tu comunicación creo que es una bonita pregunta de cierre y de verdad darte las gracias por haber estado aquí conmigo y gracias a vosotros también por escucharnos un día más